Arroyadora Después de haberte amado tanto, tanto Dejaste mi autoestima por los suelos Pudiste hacerla mal en esta historia Fingiste que tu amor era sincero Yo que siempre anhelé tu compañía No entiendo por qué arruinaste mi vida Perdí mi tiempo y mis ilusiones Soñando con tenerte cada noche Y no fue culpa mía que tú te hayas marchado Así tan de repente No digas que conmigo hubo carencias de cariño Que nadie va a creerte Ahorra tus palabras Si quieres ir y te vete Ya no me hagas más daño Espero que algún día te remuerda tu conciencia Y vuelvas a mi lado Porque yo estaré esperando A que un día te hagas buena A que la vida te cambie Y que pagues tu condena A llorar por algún tonto Que se cruce en tu camino Y que te destroce el alma Como lo hiciste conmigo Y es que nunca te mentí Cuando te dije que te amaba Y te juro que es más fácil Perdonarte que olvidarte Por eso estaré esperando A que un día te des cuenta Que tu peor error ha sido Haber salido por mi puerta Y vuelvas nuevamente Con tu orgullo por los sueños Pidiéndome perdón Por todo el mal que me hayas hecho Y no fue culpa mía Que tu te hayas marchado Así tan de repente No digas que conmigo hubo carencias de cariño Que nadie va a creerte Ahorra tus palabras Si quieres irte vete Ya no me hagas más sano Espero que algún día Te remuerda tu conciencia Y vuelvas a mi lado Porque yo estaré esperando A que un día te hagas buena A que la vida te cambie Y que pagues tu condena Al llorar por algún tonto Que se cruce en tu camino Y que te destroza el alma Como lo hiciste conmigo Y es que nunca te mentí Cuando te dije que te amaba Y te juro que es más fácil Perdonarte que olvidarte Por eso estaré esperando A que un día te des cuenta Que tu peor error Has sido haber salido Por mi puerta Y vuelvas nuevamente Con tu lujo por los sueños Pidiéndome perdón Por todo el mal Que me hayas hecho